Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Muchachos, muchísimas gracias a todos por el apoyo que hemos estado consiguiendo en todas mis redes sociales Y es gracias a esto que podemos traer este video muchachos Es un patrocinio Consumex, como tal es un exchange donde estamos con una actividad para ganar hasta 30 dólares completamente gratis Y los pasos son muy sencillos, así que familia, espero que se quede en todo el video para que puedan entenderlo y puedan aprovechar este dinero Bueno familia, como les estaba comentando, en este momento nos encontramos en la página web oficial de Sumex Que como tal es un exchange de criptomonedas y están patrocinando algunos cuantos equipos de fútbol No recuerdo exactamente el nombre, pero lo están haciendo Y bueno muchachos, en esta oportunidad y gracias a todo el alcance que hemos estado teniendo Y gracias también a un amigo llamado Román Villalba, logramos tener un partner oficial directamente con Sumex Y les tengo una promoción muy importante ¿Cuál es la promoción muchachos? Aquí la tenemos específicamente para ustedes muchachos La logramos conseguir y si nos va muy bien con esta promoción Créanme que van a haber más airdrops y van a haber muchos más eventos en las próximas semanas o en los próximos meses muchachos Listo, entonces, 30 dólares gratis, un aidop de Sumex con CryptoJams Como pueden estar dándose cuenta, estamos trabajando en conjunto Y la verdad, lucho casi todos los días para conseguirles estas ofertas para ustedes ¿Qué es lo que vamos entonces a hacer familia? Lo primero es que deben de sí o sí registrarse con mi enlace de referido que estará en la descripción Y en el comentario fijado, sí o sí debe de ser con ese enlace muchachos Porque este aidrop y lo demás no está en la plataforma ni nada por el estilo Solamente está conmigo, listo, es decir, con mi enlace de referido Si ustedes no quieren registrarse con mi enlace de referido, lastimosamente no van a poder acceder a dichas recompensas Listo, entonces muchachos, entregarán un total de 30 dólares en recompensas que se van a distribuir de la siguiente forma La primera, Sumex, va a distribuir automáticamente 20 dólares Una vez ustedes hagan un depósito de al menos 20 dólares Yo sugiero que manden 21 dólares Ya les voy a explicar exactamente por qué, listo Estos 20 dólares muchachos van a ser un bonus para hacer trading Ustedes pueden utilizarlo en trading de futuros Y si lo saben aplicar o si de pronto siguen a un trader o incluso lo ponen en el copy trading Muy probablemente puedan sacar buenos beneficios o probablemente también desaparezcan esos 20 USDT Ya saben que el trading es un poco arriesgado Pero se pueden sacar buenas recompensas siempre y cuando ustedes lo hagan de la mejor forma, listo Entonces muchachos, la primera distribución 20 dólares en bonus de trading que van a poder operar Y todas las ganancias que saquen con ese dinero, con esos 20 dólares van a poder retirarlas tranquilamente, listo Y en los próximos 7 días hábiles después de haber hecho el depósito en la plataforma Van a recibir un extra de 10 dólares que sí van a poder retirar Y van a tener que mandarme su billetera de TRC20 porque yo, Camilo, personalmente Les voy a hacer todos y cada uno de los depósitos a todas las personas que hagan estos pasos, listos Entonces muchachos, recapitulando Se deben de registrar con mi enlace de referido sí o sí para poder acceder a todas las recompensas Hacer un depósito mínimo de 21 dólares Y digo 21 dólares porque recuerden que muchas veces la red de TRC Hay veces nos cobran unos buenos centavitos de dólar Entonces es mejor enviar un poquito más Para que no estemos por debajo del monto de los 20 dólares Y puedan acceder como tal a las recompensas, listo Luego muchachos, me tienen que llenar este formulario ¿Cuál es este formulario? Es muy sencillo Una vez ustedes se registren en, dentro del exchange Que mucho cuidado muchachos No necesitan verificación KYC, vean No tienen que poner su información personal No es necesario poner sus datos Poner su cédula, poner su nombre completo No es necesario Lo dejo ahí para los que puedan entender un poco más a lo que me estoy refiriendo, listo Entonces, ¿qué tienen que hacer? El SumEx ID, ¿cómo lo vamos a encontrar? Nos vamos aquí a nuestro perfil, en la parte del personaje, ¿cierto? O de la foto de perfil Copiamos el SumEx ID que está aquí, el UID Vamos a copiarlo Venimos aquí, pegamos en esta parte de texto la respuesta Si no que yo aquí estoy editándola Entonces ustedes pegan en la parte de aquí Ponen como tal su ID y listo Siguiente paso Deben de poner la wallet address Es decir, la dirección de USDT por la red de TRC20 Es decir, la red de TRON ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí a la parte donde dice Assets Una vez estemos aquí Vamos a buscar la moneda de USDT Que está precisamente en esta parte de acá Seleccionamos donde dice Depositar Seleccionamos la red de TRC20 Mucho cuidado Por defecto nos aparece la red ERC20 No, 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 no Esa es la costosa y esa es la que no nos están pidiendo Seleccionamos la red TRC20 Si ustedes me ponen la red TRC20 Lastimosamente no voy a poder enviarles el dinero Ponen la red de TRC20 Clic para verificar entonces la billetera Copiamos esta dirección Que a ustedes les van a aparecer diferentes direcciones Copiamos esta dirección Recuerden que esta es la mía No tienen que copiar esta misma Vienen aquí, pegan su dirección y listo Una vez hayan hecho todos los pasos Es decir, haber depositado los 20 dólares Y luego después haber puesto el SumEx ID Y la billetera, yo voy a recibir todas las respuestas En esta sección Y yo personalmente me encargaré de enviarles el dinero Eso sí muchachos Recuerden que deben de dejar 7 días el dinero En sus billeteras de SumEx Si ustedes no dejan el dinero por esos 7 días O un poco más Pues lastimosamente tampoco voy a poder enviarles el dinero Y una vez también les digo muchachos Si ustedes me llenan este formulario Pero me dicen que depositaron el dinero Pero realmente no era así Eso tranquilitos que los de SumEx me van a decir Quien hizo todos los pasos Y a quien voy a enviarles el dinero Listo muchachos Eso es todo Un airdrop de 30 dólares 20 dólares en bonus de trading Y también tenemos un total de 10 dólares Que se van a poder retirar en cualquier momento A donde ustedes quieran A su billetera de Tronlink A su billetera de Binance A su billetera de OKEx A su billetera de Fawcett Pay A donde ustedes deseen Son estas las oportunidades familia Por las que siempre, siempre, siempre Estamos trabajando Y aprovechemos que no tenemos que pasar Una verificación KYC Para poder acceder a dichas recompensas Y bueno muchachos Antes de poder terminar Se me olvidaba mencionarles de ustedes Donde pueden reclamar su bonus de trading Y es en la parte de aquí arriba Misma sección donde aparece el UID Seleccionamos donde dice Reward Hub Y tenemos dos opciones Mis premios y tareas y recompensas Aquí le tienen precisamente Que nos dice 20 dólares bonus, ¿cierto? Por el primer depósito De al menos 20 dólares Como les dije Es importante que al menos depositen 21 dólares Para evitar las comisiones Y que no nos quede por debajo Es decir, 19.80 y algo de dólares Entonces ahí ya no entrarían Listo muchachos Por aquí está Para depositar ahora Y les dice exactamente Hasta que día es válido Ese bonus Ahora sí familia Terminamos el video Del día de hoy Bueno familia Eso realmente sería Todo lo que teníamos preparado Por este video Créanme que esta plataforma Tiene muchas más opciones Me dijeron Camilo Si les va bien Y si a la comunidad Les gusta este tipo de contenido Créanme que vamos a tener Más distribuciones Vamos a tener muchos más eventos Y yo Semanalmente Siempre y cuando logremos ir Cumpliendo las metas Les voy a estar mostrando Todos y cada uno De los comprobantes De pago De a quien yo Le mandé el dinero Para que se den cuenta Que yo personalmente Les estoy enviando el dinero Es lo interesante Y lo que me gustó de esto Que ellos Me van a mandar el dinero A mí De los referidos Para poder enviarles El pago Directamente A sus billeteras Por lo tanto El pago está 100% asegurado Ustedes saben Que yo no me quedo Con ese dinero Más fácil Se los comparto a ustedes Porque de verdad Se lo merecen Así que familia Terminamos el video Y nos vemos probablemente El día de mañana Con mucho más contenido Hasta luego muchachos ¡Gracias!